A 8 días de llevarse a cabo la consulta nacional del 1 de agosto para el juicio a los expresidentes de México, mediante un sondeo que realizó Cancún Channel, los ciudadanos muestran interés por participar en las 228 mesas receptoras para emitir su voto, ubicadas en 86 escuelas de Cancún y Puerto Morelos, un ejercicio que tendrá un costo superior a los 500 millones de pesos, que bien podría utilizarse en acciones que lo ameriten. Ah, me parece perfectamente, voy a votar para que se juicione el expresidente. No estoy seguro aún porque no creo en nada en eso. ¿Por qué no creo en nada en eso? Porque yo considero que no hay que hacer una consulta para proceder legalmente contra un funcionario con esto. Esto es más pan y cílico que nada, como todo lo que sucede en este país. Todo esto es una mentira, una cortina de humo, como también del color que sean los gobernantes. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadanos, Morena, todo es basura. Y bueno, pues hicieron a todos los caras. Esa es una mentira. Que sí, bueno, no es un guamero nada malo. Está bien. Que cuisin y que devuelvan siquiera parte de lo que se llevaron. Tanta gente, hay mucha necesidad. Y bueno, todo lo que sea para venir de México y bueno. Híjole, te diré, no me gusta. No me gusta porque, pues para que le hacen eso de todos, este señor en algo la va a regar. Y no le va a gustar que lo juzguen. Pero cada quien. Pero te digo, no, a mí no me gusta. En México no me gusta. Pues yo estoy de acuerdo. ¿Quieres participar? Sí. Ah, no, pues sí, la verdad que tienen que hacerlo, se lo merecen. Hay mucha gente muy corrupta que ha estado en el poder durante muchísimos años y no se le ha juzgado por ningún delito que ha hecho, ¿no? Hay muchos por nombrar, ¿no? Pero pues ustedes ya saben en la opinión pública quiénes son los muy marcados, ¿no? Pero sí, la verdad, si es por parte del señor Obrador, no es así como que muy fan de él, pero si es por parte de él, lo apoyamos. Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas malas intenciones que hubo. ¿Piensas participar? Sí, sí, también que está bien para, ahora sí que, erradicar todo lo malo que hicieron, todo, bueno, no se va a devolver lo que se robaron, pero por lo menos ya sentar un precedente de que ya no se va a poder hacer eso mismo a futuro. ¿Piensas participar? Sí, el país tiene toda la razón, ellos deben ser presidentes para el pueblo, el pueblo los uso para que hagan un buen trabajo, pero ellos se desafiaron todo y robaron el pueblo. Creo que es muy bueno porque sería un ejemplo para todos los que ya están ahorita. Creo que es algo que se debía de haber hecho desde hace muchos años atrás para que todos los políticos aprendan a que deben de darle al pueblo lo que merecen. Porque normalmente siempre lo que sucede es que llegan solo para trabajar para ellos, o sea, no hay beneficio para el pueblo. La gran mayoría está a favor de que se realice la consulta, otras lo consideran innecesario. Pues la ley, según ellos, debería ejercerse sin consultarse y la minoría desconoce que se llevará a cabo una consulta para ejercer un juicio contra los expresidentes. ¿Usted saldrá a votar o lo considere innecesario? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!